Yo también me recuido y no, pues ese es un cuidado que yo debía tener, a mí como usted. No, y a mí no está nada más, porque yo me dice usted, porque la semana me tomó agua, porque pues sí, era un dicho que lo decíamos, que me iba a bubótenla. Ajá, chaval, yo no, y yo, yo... Usted no tomaba agua y yo solo iba a botar. Ajá, y ¿cómo se llama? Si allá no, no, la pichinga llevaba. Sí, yo le decía yo también. Y yo cada rato, yo, cuando se da mi trayecto de agua, no le decía, bueno, sí. Ajá, y este, ¿y venía aquí? Nada, no le preguntaba. Claro, nada. ¿Pero qué no? No, pues entonces ahí a seguir las indicaciones, como el doctor le dijo, y sí, el hombre ha indicado, como le cuento que ahí es un día, y ella tiene una aplicación bien crónica, la verdad, y la insuficiencia que ella tiene, y con tres tratamientos los que a ella le hace cada semana. Sí. Y pues ella no va a pensar, cuida, 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 cuida. Porque la verdad es que, aparte de que los tratamientos son tales, duele, duele porque en una, en un brazo, una aguja, y en la otra, la otra guía. ¿Todo? ¿No está entrando de esta casa? No, no. 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 No. A nauna todo. No. O sea, sobre las barroquias, lo que es cada año, lo que llaman. porque mi hermano dijo que era la ciudad de la fiesta y no es de la fiesta y le llenaron diálogo a los pulmones y llevando a él le llenaron diálogo a los pulmones y ahí y los estudios se van deteniendo pero bueno lo bueno es que ya salió de Google y me dijeron ver qué es lo que está afectando qué es lo que está mal qué es lo que cabe de pie y qué no sé y la doctora me dijo con su parte me dijo que se va a componer no me hago a sus dientes porque los señores me van a estar inflamados pero me dijo tomar agua y botarlo y botarlo adecuadamente ahí está bueno entonces pero me veo pues ya que ha ido a supearse y ahí está y pues hay que hacerlo si para ir mejorando si si ya ah no lo amigo ya está variando ahí no no ya 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 si ya bueno entonces vamos a ir a ver allá que sigue haciendo los jornados ¿no se va a ir a avisar? ya mira mira ya veo la anda mire pasó pasó corriendo va ¡Ay! Yo vi que hasta como que remolí. ¿Qué pasó? Sí. Vamos a ver qué es la carrera. Juan. Ah, bañando la cabeza. Bueno. El bolado, ¿eh? Sí. Ah, el de... ¿Será algo? Además, sí. Porra, porra. Porra, sí. Ah, y está bien. Y dice que a nosotros nos dieron un consejo. Por favor. Por favor. Entonces, nos dijeron, no nos digan eso, y nos dijeron, ¿qué tal va a estar? Sí. Así que ya nos mandamos. No. Es muy peligroso. No, es muy peligroso. Y también que... alguien puede decir cierto. Y... Ah, y... Sí. Es como... Ah, yo... Y mire, y vayan a venir a remodelar, no hay nada. Yo admiro a la niña, la Sarita. Ah, Sarita. A ella, cuando usted dice, esta... Saquen el más nacido allí, es un... Ni tiene, dice ella. Ni tiene, dice ella. Ni tiene, dice ella. No, pero como que... Pero como que... Pero como que... Está bien aconsejada. Ah, pero... No, porque ella... Como Andalucía. Como va a decir... No, él no tiene. Sí. Él no tiene Cristo, dice. Y... Ya sabe. No, no. Para que... Para que... No, no. Para que... No se vea por los órdenes. Pequenitas. ¿Qué era? De México. ¿Qué era? Y mire que era de chiquito. Mire como cuando él se empezó a salir. Que iban a hablar por las ventanas. Por ahí ya se tiraban. Porque las ventanas eran... Eh... Pequeñitas. Sí. Todo enrollado, pasaba. Sí. Y me iba por el barrio. Ah, yo sí. Ha sacado la ropa para... De afuera. De afuera. Ah, fácil. Gracias. Ya. Ya, la noche me tiraba por la ventana. De ahí que me voló la cuesta. Ah, por allá. De ahí. Miren, que hubiera trabajado. A tres lados. Ah, de los títulos. Ajá, de los títulos. Así es que miren, ahí van a paso a paso. No. Va bien bonito todo. Ajá. Y fíjese que el arquitecto estaba diciendo, fíjese. Ah, fíjese. De que... Él está funcionando mejor quedarse de cubetero. ¿Ah? Ajá, de cubetero mejor. ¿De cubetero? Sí. Sí. No, hombre. No. 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 No, hombre. No. No. Tienes que... Tienes que poner las pilas, hombre. Bueno, ahorita ya andan bien. Sí. Por ratos se animan de nuevo. Se animan. No sé lo que ya saben. Ajá. Para dar. Mira, allá está. Ya está picando. Ajá. Pero allá hay gente un poco así de desanimado. Desanimado. Ajá. Sí. 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 Sí, hombre. No. 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 Ya están normal, de los ojos, y luego recetamos ahí a su contacto con el veterinario, a ver que dice, a ver si, que nos puede recetar. Está bien mal de este loco. Ajá, o si es que se le ha inclamado. Sí, se le ha inclamado. ¿Cómo es cierto que me me dice de estar acá, mire, ya casi? Ya está bajando. No, pues sí, mire. Ya tiene ya el nivel de cero, ¿no? Miren, cuando estaba... Allá más que el nivel de la... De la gradita, eh. Ah, un poquito. Sí, si por el de que le hayamos dado la factura, pues la verdad, el relleno se iba a ahorrar esperando. Ya no hacía el castillo municipal. Entonces... Así hacía el castillo municipal. Cuando estaba haciendo relleno, no se reía casi. Sí. Buenas tardes. ¿Pase? Pues sí, mire. No, hombre, si cuando estaba así, que no había rellenado. Sí, si me miraba. ¿Quién estaba aquí estaba? Solo estos muros las cubrían. No, así estaban las paredes, pues ya no lograba saltar yo. No, pero... No, pero yo no, ya no. Si a mí, a la gente le gusta aquí, como está bien fresquido, vamos a... Sí. Y yo sí, ahí está, ahí está. Y cuéntame, dice, que ¿de qué anda va a hacer yo a día de ahí bien pulida? Yo ya había desculido. Ya puse ya con el otro traje. Vamos haciendo una. Una de dientes. Eso es bueno. Así es que pues ahí como publicaron el video anterior que el ingeniero pues le hacía sobre la vida que le habían dado. Porque no te agradezco mucho. Sí, nosotros también agradecerles también ahí por la vida. Tanto para nosotros como para otras personas también que se están viviendo. Y eso pues nosotros no vamos a dejar de agradecerles siempre y siempre. Mira, ella anda la pajarita también. Sí, ella quiere vivir con nosotros. No, hay crisis, ¿eh? Sí. Ella no quiere hacer ni más. Yo creo que tú va a habitar con nosotros también. Acabar. Así es. Bueno, mi gente, estoy en la noche de ir hasta acá. Vamos a volver a andar acá con nosotros y en una vez más, los avances. Eso me gusta mucho. Cómo cantan ellas, pero eso es más ancho. Más, más. Hace un par de años. Yo siempre le dejaba malcita. Y se hacían una mancha. Buena mancha. Sí. ¿Va? Se hacían una mancha porque no me gustó como ella está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por ahí sí, son de las cosas. Son de castillas. Sí, son de castillas. De castillas, son caseras. Estas en sí no son peces pero estas animalitas al menos que acuerdanos no me sirven. ¿Tú no haces aquella? Sí. ¿Tú no haces aquella? ¿Hace, aquella? Ah, porque no he pegado. Ah, porque engancho. Le puse eso y así es que ya andamos. Vamos a seguir allí. Yo ya estoy marcada de cada vez de casa allá andando. Miren. Ahí se cayó, pues. Sí. Y ya, pues, si no, a usted, ahora yo la contigo. Y mire, ve yo como ando. Y dando otros golpes, pero esa... Así ando el morete. Allí en un clavo que tenía en una tabla, pasa. Y me atradillé ahí en los bloques. Esa es la que usted envió en radio sospechosa. Yo es que yo... porque me lo hice ayer. Yo no le dije nada ni cuando me caí porque me iban a hacer burla. No, aunque no hacemos eso. Estaba, mira, yo solita, como dijo Adolfo, estoy andando a ver. Y mire, eso, ando, y me la salí para acá. Y ya, ayer, que venía regalos de ahora aquí, una guisa, y le mostré el otro. Y se traía un cabalito, así, pero ando así, moleto. A mí como me caí. ¿Dónde ir? Ahí ese día, vamos. Yo no lo sé. Tienes olor, pero el siguiente día la mierda me dijo. Bueno, es difícil. Como me caí, le dije yo. Me caí, le dije. Es un boleto en el fin. Sí, que sí, el boleto es que andaba todos aquí. Y el otro, el otro, el sería la muqueta o la muqueta, porque lo puede que no caía mucha carga. Y el volante, porque no lo pudo detener. No lo logró. No lo pudo detener bien. A mí me gustaría acá, pero si la voy más a todos. Sí. Ya me lo digo. Así que mi gente, bueno, hoy sí, me despido. Nos vemos en otro video Bendiciones para todos